Todo sobre sus artistas favoritos, en una sola plataforma, solo aquí, en Vika TV Show. La cantante Berkali Malenis Armanza, mejor conocida como Cardi B, es una cantante y rapera, compositora y actriz, y empresaria dominicana, pero también con nacionalidad estadounidense. Recuerda, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, y si todavía no has podido ver el video anterior, te dejaré el link ahí arriba. Abre la caja de comentarios y déjame saber qué te pareció el video. Cardi B ha sido una de las raperas más popular y más reconocida dentro y fuera de la República Dominicana. Esto ha hecho que la cantante Cardi B sea una de las artistas más buscadas a nivel de rap, a nivel de movimiento internacional. La artista Cardi B es una artista que se puede montar en cualquier tipo de instrumental, ya que es artista, compositora, y tiene una versatilidad y un talento increíble. ¿Por qué estamos hablando de Cardi B? Porque precisamente ella, la dura, la reina, Cardi B, le hizo la solicitud a la artista Yailin Lamas Viral para tratar de hacer un tema junto y darle la oportunidad y el empujón que la artista dominicana Yailin Lamas Viral necesite en este momento. Ya que su carrera está totalmente desbaratada a nivel musical, ya que el artista lo que ha hecho es estar en la ola de la controversia, de la farándula y todo lo que tenga que ver con la negatividad que los artistas internacionales odian. Recuerda que la industria de la música ha cambiado muchísimo y la mayoría de los artistas se fijan en el grado de disciplina que tenga el artista. Y lamentablemente Yailin Lamas Viral no se ha comportado de la manera más positiva para que un artista internacional grave con ella. Pero a pesar de todo, la artista Cardi B decidió hacer una colaboración con la artista Yailin Lamas Viral. Según varias fuentes cercanas a los artistas, ya la artista Cardi B ha hecho varias reuniones con la artista Yailin Lamas Viral y han cuadrado algunos acuerdos que le va a permitir a ambos artistas tratar de hacer más de una colaboración entre ellas. Como ese palo musical que ambos artistas ya han grabado, que lleva como título Mi Lady. Recuerden, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, abrir la caja de comentarios, me dejan saber ahí debajo si esta colaboración de Cardi B podría ayudarla a la artista dominicana Yailin Lamas Viral. Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta, comenta debajo, dale play. Dica TV Show. Tu plataforma favorita de tu música urbana.